qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí aquí lo tenéis teníamos muchas ganas de tener el primer contacto en persona con un vehículo con el que ya habíamos podido interactuar en un evento encerrado pero hoy por fin hemos podido salir al campo eso sí como copilotos haciendo un copilotaje pero hemos podido tener las primeras experiencias con el Ineos Grenadier que es este todoterreno tan particular por concepción un coche que ya con su estética comunica exactamente lo que quiere ser no en un mundo en el que todos los vehículos digamos de campo se han ido aburguesando y en un mundo en el que incluso los coches todoterreno con mayores capacidades off-road conservan y tienen todos por una pura cuestión comercial también una parte de conducción en carretera de confort en carretera de tecnología y de electrónica muy importante la idea de Ineos es hacer un todoterreno puro en el que prime el comportamiento en el campo lógicamente también es un coche que está pensado para circular por carretera pero aquí no tenemos ni suspensión neumática ni tampoco muchos alardes en cuanto a electrónica de hecho uno de los asuntos que hay en el pliego de condiciones de desarrollo de este coche es que tenga la mínima electrónica posible para que pueda ser reparado en cualquier momento en cualquier lugar en circunstancias muy complicadas o extremas cuanto menos electrónica menos problemas que te dejen tirados por ahí en medio de la selva en medio del desierto o donde quiera que esté un vehículo que por concepción está pensado para todas aquellas personas que trabajan en condiciones complicadas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado trabajadores de fincas etcétera 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 hay una parte importante de lo que es el concepto del vehículo que está orientado a profesionales servicios de emergencia etcétera pero todos sabemos también que hay una parte de público para coches de estos que quieren moverse con la ciudad con ellos simplemente porque mola porque es algo distinto es algo diferencial y realmente el Ineos Grenadier cumple con lo que promete es decir un todoterreno con unas características y condiciones muy pensadas para el offroad ahora te cuento todos los datos para los más digamos precisos de ángulo ventral ángulo de salida toda la información respecto a cuánto es capaz de badear pero déjame que te dé dos datos también lógicamente una compañía nueva que deriva de una empresa de productos petroquímicos que tiene mucho dinero y que ha fabricado este coche pues precisamente porque veían que desaparecían este tipo de coches es un capricho puro y duro de su ceo pues es un coche que lógicamente empezando desde cero de dónde saca los sistemas de propulsión los motores buena parte del desarrollo de la tecnología offroad se ha desarrollado internamente con las empresas con los grandes fabricantes que dan servicio a las industrias del automóvil en lo que se refiere a la ingeniería pero los motores la caja de cambios al menos ambos vienen de bmw bueno más bien los motores porque la caja es zf la de ocho relaciones que montan igualmente bmw y otras muchas marcas un motor de gasolina de 285 caballos y un motor diesel que redondeando tiene 250 caballos y una estética totalmente pensada para el mundo clásico que tiene cierta reminiscencia lógicamente a coches que todos tenemos metidos ahí en lo más profundo del cerebelo el más claro es el land rover defender y muchos muchos detalles para convertirlo y personalizarlo a tu gusto como un vehículo de aventura por cierto como vais a poder ver en el interior a pesar del tamaño el espacio no sobra pero lo que sí que tiene fuera son muchos detallitos como esas barras que hay allá arriba que tienen múltiples opciones de configuración desde ponerle un toldo hasta montar cualquier cosa e igualmente también tenemos estas dos líneas estas muescas en la cintura del vehículo que sirven igualmente para poner cualquier tipo de accesorio para transportar cosas escaleras en definitiva es un coche pensado concebido para el trabajo puro y duro para que no tenga grandes complicaciones en cuanto a mantenimiento y reparación y es un coche con un concepto vigas y travesaños suspensiones rígidas larguísimo recorrido de suspensión y bloqueos de diferenciales central frontal y trasero y sin más con todos estos datos déjame que te termine de contar todo lo interesante que tiene y cómo se desenvuelve en unas condiciones acaba de salir el sol muy complicadas porque lleva toda la mañana lloviendo nos vamos a encontrar con mucha arcilla por el terreno y vamos a ver qué tal se desenvuelve el Ineos Grenadier en el terreno que se supone que es su campo de juego venga acompáñame buscas un coche nuevo entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio cargou.es el comparador de precios de coches nuevos el Ineos Grenadier tiene una baza muy importante juega con una marcada ambigüedad porque se vende como un coche de trabajo puro y duro así ha sido concebido pero evidentemente tiene una vertiente lúdica y también incluso de prestancia porque no va a ser precisamente un coche barato tiene gran tamaño estamos hablando de casi cinco metros de longitud en su versión 4x4 posteriormente habrá también una versión pick-up pero ésta llega a los 4,93 metros de longitud y un precio estudiado alrededor de los 60.000 euros para empezar veremos si por debajo o por encima que hace que no esté desde luego al alcance de todo el mundo y menos para personas que trabajan en el campo así que veremos finalmente cuál es el cliente tipo al margen de los que ya podamos imaginar que tienen cierto dinero y pasan por esos lugares es interesante también que es un vehículo que parece más pensado para llevar carga que por ejemplo ocupantes atrás cabe un europa led en la parte trasera y realmente en el interior una de las primeras cosas que llama la atención es que vamos bastante altos sí pero no estamos tan lejos como uno pensaría del techo y no parece que el espacio en el interior sea especialmente grande este vehículo en el que nos hemos montado sigue siendo un prototipo tenía muchas cosas de prototipo pero también la famosa consola con los botones muy grandes una pantalla interesante por la calidad que tiene y igualmente los mandos del techo que son tan característicos de este coche y que le confieren esa estética tan particular que básicamente cuando funcionen todos estarán relacionados con el asunto de la conducción todoterreno igualmente también hay asideros en el interior y cosas curiosas y llamativas alrededor del coche como el hecho de que se puede limpiar dándole agua a presión puesto que tiene varios desagües una de las cosas que me ha llamado también la atención durante toda esta prueba breve que hemos realizado a bordo es que es un coche que transmite una solidez de chasis por todas partes muy interesante aquí han echado el resto en el desarrollo del vehículo con aproximadamente 120 130 prototipos circulando por distintas partes en el mundo entre ellas España el grenadier lleva una suspensión todoterreno que está firmada en lo que se refiere a los muelles por eivac y a los amortiguadores por bilstein o sea lo mejor de lo mejor y se han encargado de demostrarnos que va muy bien circulando por zonas muy bacheadas a cierta velocidad en la que podíamos ver cómo la suspensión hace un trabajo sorprendentemente bueno sin disponer de ningún tipo de suspensión neumática que nos aísle del suelo es una suspensión verdaderamente pata negra que permite circular por el campo como digo con muchísimo confort en sitios muy rotos y que probablemente cuando salgamos a la carretera va a ayudar también a que este coche sea algo más que un todoterreno puro de esos al estilo antiguo que flaqueaban bastante cuando te dedicabas a circular y a tomar curvas con él tenía una palanca que en este caso no está terminada que en el futuro pues funcionará de una manera distinta que permite bloquear o liberar el diferencial central del coche no funcionaban todas las opciones de bloqueo pero ha sido más que de sobra lo que tenía para pasar por los lugares sin ningún problema y de hecho como puedes ver ahí hemos hecho una subida con más de 50 grados de pendiente casi 60 grados de pendiente con el suelo arcilloso mojado en el que el coche ni se ha despeinado de hecho tiene reductora y tiene cuatro sistemas de conducción marchas largas cortas con bloqueos y sin bloqueos pero la mayor parte la inmensa mayoría de las cosas que se hagan con este coche en el campo se van a poder hacer seguramente sin reductora gracias precisamente a un cambio automático que facilita muchísimo las cosas así que a falta de hacer una prueba todoterreno más extrema desde luego promete el sistema de suspensión y la calidad de construcción del coche me ha convencido y me ha sorprendido para bien y desde luego el rodar que va a tener el vehículo tampoco va a ser malo teniendo en cuenta que monta propulsores de bmw hasta 250 caballos en la versión diésel y muchísimo par 550 newtons metro y 285 caballos en la versión de gasolina siempre estamos hablando de seis cilindros y neos tienes que saber que es una empresa petroquímica una de las más importantes del mundo tiene mucho dinero y no os penséis que se va a quedar aquí ya está desarrollando una versión con pila de hidrógeno que es algo en lo que la empresa está invirtiendo mucho y pueden invertir lo que quieran porque les sobra el dinero por todas partes la sensación que transmite el coche precisamente es de ser un coche más grande de lo que uno se podría imaginar de hecho es más grande que un defender equivalente sobre todo en anchura es un coche imponente y me transmite cierta sensación aunque no se parezca en nada pero al efecto que generaba el hammer en su día cuando circulaba por las carreteras y se movía entre el tráfico enano a su alrededor que tenía por aquel entonces desde luego los coches han crecido mucho cuando llegaron los primeros hammer pero sigue siendo un vehículo que moverse por ciudad con él o por lugares urbanos no va a ser especialmente fácil porque las dimensiones de longitud y anchura son inmensas por supuesto un vehículo que puede montar ruedas de muy generoso balón muelles helicoidales una capacidad de vadeo de 800 milímetros más de 25 grados de ángulo ventral y más de 35 de ángulo de ataque y de salida lo convierten en un todoterreno tremendamente poderoso un todoterreno de verdad robusto aparentemente y bien construido y que probablemente va a ser un coche que va a marcar una época porque Ineos además tiene un plan industrial muy potente estos han llegado para quedarse y buena prueba de ello es la fábrica que han comprado en francia anteriormente de smart donde todavía se están fabricando los últimos smart eléctricos antes de que entren los Ineos Grenadier una fábrica que tiene muchísima más capacidad de fabricación de la que de momento van a ocupar estos dos proyectos y veremos en el futuro cómo se va desenvolviendo igualmente también es un coche como digo que tiene una parte estética importante algunas de las defensas que tiene son más decorativas que otra cosa y hay una pantalla de 12,3 pulgadas en la zona central que permite manejar muchos elementos del vehículo y sobre todo recibir información todoterreno de una manera más agradable y directa así que este es el Ineos Grenadier esta bestia que está a puntito ya de llegar al mercado últimos test últimas pruebas antes de comenzar su fabricación momento complicado ahora para fabricar coches sin duda pero bien esperemos que no hayan muchos retrasos que las cosas no se desmadren en lo que se refiere a los precios porque muchas marcas de coches están cambiando los precios y las nuevas como esta tienen que ver qué narices hacen con los precios teniendo en cuenta la que está cayendo y la variación tan bestia que hay y veremos en definitiva cuando llegue al mercado e Ineos nos permita por fin echarle el guante que os podemos contar de un todoterreno que como digo apunta muchísimas maneras y que directamente habrá que compararlo con mercedes clase g con land rover defender con toyota land cruiser con los jefes de su categoría para ver quién es el rey de los todoterrenos nada más queridos amigos hasta el próximo vídeo muchas gracias adiós y